y qué pasó chicos están bien yo estoy bien creo que fue el que sufrió más problemas y ahora quizá no haber navidad como no pues sin trineo no podemos entregar los regalos a todos los niños del mundo no santa yo trabajé mucho para hacernos regalos y no podemos dejarlos aquí todos podemos arreglar el trineo santa pero ocuparíamos que alguien nos ayude tendremos que invitar a alguien tendremos que buscar quién nos puede ayudar a arreglar este trineo esta vez no habrá navidad y de repente hubo una gran explosión desgraciadamente mi trineo se descompuso ocupo de tu ayuda tenemos que salvar la navidad tenemos que juntar a mucha gente a muchos niños entonces esa fue la luz que vimos hace rato eras tú creo que sí no te preocupes nosotros nos vamos a encargar todos en la isla ya vieron esto entonces no te preocupes nosotros nos encargamos y gracias por todo nos vemos la que tal un afectuoso saludo a toda la república mexicana y al mundo entero que nos ve desde casa interrumpimos la programación benchortiana para informarle de un suceso verdaderamente alarmante hace algunos minutos se escuchó un estruendo por toda la ciudad e incluso múltiples usuarios de redes sociales afirman haber visto una extraña luz que bajaba desde lo alto del cielo pero aquí en el noticiero de lolita yala les comparto la información precisa a las 19 horas con seis minutos del día de hoy papá noel mejor conocido como santa claus cayó en su trineo desde una altura aproximada de 6 mil pies aparentemente ocasionado por la pérdida de potencia en uno de sus motores el vocero oficial del polo norte ha declarado que esta navidad no habrá regalos a menos que el trineo vuelva a la ruta les invito a que unamos fuerzas y llevemos a santa y su trineo de vuelta al camino ben shorts campeón que pasó lolita tienes que ir a salvar la navidad toma llévate esto a lo mejor te sirve de algo gracias hagamos que esto llegue a mucha gente santa y si les decimos a los niños que nos ayuden a los niños acaso estás diciendo que los niños que se portaron bien durante todo el año nos pueden ayudar a componer el trineo no no mejor que todos los niños que se portaron bien no sé yo en arrojar todos los regalos y entregarlos ándale es lo que acabamos de decir poco pero cómo le vamos a hacer para encontrar a tantos niños estamos enlazando con nuestro reportero en el lugar de los hechos héctor de la olla que tenemos por allá nos encontramos fuera del recinto donde presuntamente cayó el trineo de santa al parecer tuvo fallas en el motor y los renos se fueron volando podemos ver aquí como ya acordonaron el área hay algunos regalos tirados y están los duendes resguardando el lugar no se quieren comunicar con nadie que no sean renos otros duendes santa o niños he intentado preguntarles no nos han dado el ingreso vamos a seguir intentando vamos a preguntarles qué es lo que sucedió aquí nos pueden decir qué fue lo que pasó nos pueden decir no al parecer no quieren tener comunicación alguna con el mundo externo no sé si hablan otro idioma en el polo norte estamos intentando investigar qué es lo que sucedió aquí les seguiremos informando nos informan que tenemos la exclusiva y estamos dentro de la casa afortunadamente no hay duendes ni humanos lesionados logramos entrar estamos en el lugar de los hechos efectivamente hubo un accidente cuando santa estaba intentando recoger las cartas de navidad al parecer están llegando niños desde la isla ben short tiana dispuestos a salvar la navidad tenemos un poco de esperanza como están chicos bien un poco adolorido de golpe mucha ayuda para ayudar con todos estos regalos regalos pero mira todo es que desorden creo que rodolfo se asustó un poco pero miren ya vio en el hay que repararlo con nosotros duendes hola 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 ¿cómo estas? bien ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? muy bien ¿bien? oye mucho tiempo sin verte me regalas un abrazo fuerte hola hermosa puede ayudar para que todos los niños tengan sus regalos están la Navidad. Mira, el trineo está con muy malas condiciones. Ay, Santa. Todos los regalos tirados. Hasta volaron moños. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Santa? Ya tengo hasta mis dudas que faltan algunos regalos. ¿Pero quién los va yo? ¡Mau! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mau! ¡Te das un abrazo! ¡Hola! ¡Hola, Mau! Oye, qué grande estás. La última vez que lo vi tan chiquito. Sí. ¿Por qué ahora cuántos años tienes? Cuatro. ¿Cuatro? Hace un año tenía tres. ¿Así? Ahorita tiene así. Y cuando yo lo vi la última vez, tenía tres. ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién es aquí? ¡Sí, Omar! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, Lóman? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¡Hola! 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 Perdóname una cosita. Galleta con chispas de chocolate ¿Te la prestas? … ¿Qué le estás? Cristian, ¿cómo te has portado este año? Bien ¿Es Ian? Sí Ian, ¿cómo estás? Hola Lo que sí sé es que el trineo no está en buenas condiciones para entregar regalos esta Navidad para poder tener una buena organización Hola, Steven, ¿cómo estás? Tienes un poco de frío, ¿verdad? No se compara nada con el pueblo norte ¡Hola, campeón! El día de hoy tenemos un gran problema Veníamos viajando directamente del pueblo norte Se descompuso nuestro trineo y todos los regalos cayeron al piso El problema más grande es que se tiraron todos estos regalos Tenemos que ponernos a trabajar esta vez ¿Ocupamos a alguien que nos pueda ayudar a recoger todos los regalos? ¿Nos puedes ayudar? Yo tengo que tener en orden todo esto para que todos los regalos puedan llegar a la noche de Navidad con todos los niños Es bien sencillo Vamos a dejar de comer Se están comiendo mis galletas ¿Eres muy fuerte? Sí ¿Eres inteligente? Sí Y ocupamos niños fuertes y grandotes como tú ¿Estás fuerte? ¡Vaya, qué fuerte! ¡Ándale! ¡Vaya, qué vista fuerte! ¿Podemos contar con ustedes? ¿Crees que podrás ayudarnos a acomodarlos todos de aquel lado en nuestra fábrica? Eh, sí A la derecha ¡A la izquierda! No, no, a la derecha A la derecha, a la derecha Con cuidado Izquierda, izquierda, izquierda Ok, muy bien Es que gano tan rápido No, pues yo estoy bien viejito Eso es Oye, aparte de fuerte es muy veloz ¿Sí puede? Dos Tres Despacio Muy bien A la derecha A la derecha A la derecha Sí Con cuidado ¡Vaya, que tan suertidente es! Un poco a la derecha Arriba, 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 arriba Más arriba ¡Eso! ¡Oye, que tan suertidente es! ¡Oye, que tan suertidente es! Nos faltan unos cuantos ¿No? ¡Órale! ¡Ay, Dios! ¡Oye, ya se cansaron! Los moños, hay que recoger también los moños y ponérselos a todos los regalos. El grande, el grande, ven que ayúdame. No, pero ayúdale tú. Hay que ayudarle a Lexi de este lado. ¿Sí puedes? Efectivamente está ocurriendo un milagro de Navidad. Están llegando niños de todo México a ayudarle a Santa. Están cooperando con los duendes a mover los regalos, a arreglar algunos de los juguetes para que puedan llegar a tiempo a todos los niños del mundo para Navidad. Gracias Ben Shorts. Me informan también que se ha improvisado un taller de Santa justo en la casa sobre la que cayó el trineo. Así que podrán reparar los juguetes dañados a tiempo con la ayuda de duendes y niños. Ven conmigo. Ven. Empújalo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un poquito más. Es que no quiero. Un, dos, tres, cuatro. ¡Muchas gracias! Aquí, Fabián. ¿Me ayudo? A ver. Ayúdame acá. Una, dos, tres, dos. ¡Ay, ya que sí comí codiflor! ¡Oral, estás bien fuerte! A ver, Mau, pásamelo de este lado. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ah! Está muy pequeñito. Por eso no lo veía. Vamos, ya tenemos uno, dos. Y falta este otro, mira. ¿De qué lado? ¿De qué lanzaste? ¡Vamos! Yo creo que esto sí está cansado. Disculpe, ¿les puedo hacer algunas preguntas? Sí, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Becky? ¿Nos puedes decir? Santa se le cayó el trineo porque se le descompuso el motor y aquí le estamos ayudando a que podamos arreglar los regalos. ¿Y crees que lleguen a tiempo o puede que no suceda la Navidad? ¿Qué nos puedes decir? Sí, porque todas le estamos ayudando. ¡Ah, muy bien! ¿Y qué es lo que puedes decir al respecto? Este trineo no se cayó, pero también se le descompuso el motor. ¿El motor? Todo va a salir bien. Sí. ¿Cuál es tu verdura favorita? La más sana. ¿Cómo vas en la escuelita? Es que no tengo internet en la escuela, pero sí estoy haciendo todas las tareas. ¿Cuál es tu verdura favorita? A mí el brócoli. Y a mí el pepino. ¡Ándale! ¿Tú no comes muchas golosinas? Como una cada día. ¡Ándale! Eso deberían de aprender ustedes. ¿A ti qué te gusta? A zanahorias. ¡Las zanahorias igual que a Rodolfo! ¿Cómo se han portado ustedes dos? ¿No peleas? Más o menos. ¿Te portas bien con mami? Tenemos que darte un premio por la televisión. ¿Qué pasó? Yo tengo un premio para ti. ¿Para mí? Yo sé hacer magia. ¿Magia? Demuéstrenme que saben hacer magia, adultos. ¿Qué quieres que aparezca? ¿Un elefante? ¿Sí? ¿Un caballo? ¿Un oso? ¿Tú crees en la magia? Ajá. Y a ver, ¿nos puedes enseñar magia? Sí, pero tiene que contar hasta el tres. ¿Sabes contar hasta el tres? Sí. ¿Está listo? Y dice, ¡una, dos, tres! ¡No! Despacito y todos juntos. ¿Todos juntos? ¿Están listos? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Muy bien, mi sorpresa. ¡Dos, tres! ¿Qué pasa a salir por ahí? Una torta de jamón. ¿No? ¿Eso es la sorpresa para mí? No, Santa, era otra cosa. ¡Tarán! ¡Una, dos, tres! Pero cierran los ojos a salir. Yo los cierro. Ya. ¡Tarán! Esto no es ni jirafa ni cocodrilo. Yo creo que no sabes hacer magia. No, sí, 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 sí. A ver. ¡Tres! ¡Tres! ¿Y cuál es la magia? ¿Magia? ¿Sabes? Es que no, sí sé. No, no sabe, ¿verdad? Es que no costaron fuerte. Creo que no sabe hacer magia, ¿verdad que no? ¡Ah, ya sé! Es porque no lo dicen fuerte y aparte faltan los polvitos mágicos. ¿Tienes polvitos mágicos? ¡Échale polvitos mágicos! ¡Eso! ¡Échale polvitos mágicos! ¡Con las manitas! ¡Yo puedo! ¿Y tú tienes polvitos mágicos? ¿Cómo le hacemos? Polvos mágicos para ti. La última vez sacó un dinosaurio de ahí. ¡Una, dos, tres! ¡Un polvitos mágicos! ¡Muy bien! ¡Es para mí! ¿Y qué es eso? ¡Ah, pues es una carta! ¡Una carta! ¡Vaya que sabes hacer magia, eh! ¿Qué sabes mi simpleza? ¡El residuado! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Y! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una carta mieta! ¿Una carta para mí? ¿Sabes qué es eso? Una carta. ¿Qué es eso? ¿Este es tu cartita? ¿Te conoces esta carta? Sí, yo te la escribí. ¿Quién hizo esta carta? Yo. ¿Quién la hizo? Yo. ¿Es tuya? Sí. ¡Santo cielo! ¡Santa Claus! ¡Es tuya! ¡Óndale! ¡Sí que hiciste magia! ¿La podemos leer? ¡Oh! ¡Qué herida santa esta Navidad! Quiero pedirte amor para ti, tus ayudantes y tus reyes. Este año me ha portado bien. ¡Bien! ¿Cómo te portaste? ¡Bien! ¡Bien! Este año me he portado muy bien, pero prometo seguir mejorando día con día. Y esta Navidad me encantaría recibir... ¡Popi! ¡Popi! ¡Y un carro grande! ¡Y un carro grande! ¡Y otro carro! ¡Legos! ¡Y nos desea una feliz Navidad! ¡Atentamente, Juan Manuel! ¡Le puse un corazoncito morado porque es mi color favorito! ¡Ándale! ¡El morado es mi color favorito! El mío es el rojo, como te puedes dar cuenta. ¿Verdad que sí? ¡Eso es! Por la gran labor que hizo, dije, el día de hoy, de ayudarnos a proteger los regales, para que todos los niños del mundo tengan, le damos un pequeño regalo. Por su buena labor, porque está fuerte y cargó todos los regalos hacia allá. Te tengo una sorpresa ahora para ti. ¿Tu regalo lo quieres grande o pequeño? Grande. 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 Ah, ya sé. ¿Como este? ¿No? No. A ver, entonces... Ah, ya sé. ¿Este? No, este. Ah. ¿Te gustaría uno o dos regalos? Dos regalos. Dos regalos. ¿Quieres abrirlo? ¿Lo abrimos? No, hasta su cumpleaños. No, es un regalo de Navidad. Solamente es una probadita de lo que puede llegar la noche de Navidad. Si se sigue portando, como dice la carta. ¿Quisieras que sea grande o pequeño? Mmm, pequeño. ¿Pequeño? Muy bien, eso me gusta. ¡Guau! ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso? El huevo. Un huevito. Y acá abajo, ¿qué es eso? Una torre. ¡Guau! Es para ti con mucho cariño. O un elefante. ¿Quieres un elefante? No, ya está donde lo ponemos en la casa. ¿Quieres abrirlo? Sí. Y le quitamos el mono. ¡Diosi! ¿Te buscó? Mira, estuviste aquí. ¡Diosi! ¿Qué? Un lego. ¡Un lego! ¿Estás a pasar un caballo? ¿O un elefante? ¿Un elefante? No. ¿Qué? ¡Una polipaque! ¡Una polipaque! ¿Te gustó? ¿Era lo que algo que pediste? Bueno. ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver! ¡Este es el ritmo! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Fuertes! ¡Guau! ¿Te gustan? Sí. Pero sácalos. 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 Ensíllaselos a Santa. Miren. Mírate. Ahora tú. Ahora tú, eres tú. ¡Guau! ¿Cuánto más fuerte? ¡Eso fue! ¡Ah! ¡Eso fue! Venga, ayúdale, ayúdale, córrele de ese lado. Ahora tú. ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Ahora tú! ¡Ahí está! ¡Una vez más, una vez más! ¡Eso fue! Uno, dos. Dos regalos. Este, de color rosa o el que sea. ¿Te gustaría que sea grande o pequeño? ¿Te gustaron mucho o te gustaron poquillo? Mucho. Porque has sido un niño muy bueno, te has portado bien y esperamos que así siga durante todo el año. Puedes abrir los ojos a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ese es para ti! Este regalo. Es un perro. No, no, no. Vamos a abrirlo. No, no, no. Yo ya tengo muchos perros. ¡Ah! ¡Tienes muchos perros! Dos y con ellos es suficiente. ¡Órale! ¡Oh, Pablo! ¿Qué es? Un papel. Inesperado. Este va a ser para ti. Este es tuyo con mucho. Espero que te guste mucho porque está hecho con mucho cariño, con los duendes míos. Ah, ¿qué es eso? Una pista. Una pista de Hot Wheels. A ver, vamos a ver qué será. ¿Qué es? Es dos coches de Lego. Dos coches de Lego. Tengo cuatro años. ¿Vos tienes cuatro años? Y dice, ¿me puedes traer, ya que me porté muy bien, un carrito? ¿Quieres un carrito? Sí. Amado, por ser un buen niño, hay que darle una sorpresa. ¿Grande o pequeña? Grande. Grande. ¿Grande como esta? No, Santa Ana. ¿Más grande? Sí. ¿Cómo es este? Ándale. Grande, 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 grande. Este es un regalo especial. Está hecho con mucho cariño y mucho amor. Lo quiero ver. ¿Te gustó? Sí. Sí, mucho, un poquito. Mucho. Por ahí, un pau patrón color rojo. ¿Te gustó? Sí. ¿Te lo pones a jugar? Sí. Eso es lo que me gusta de ellos. ¿Por qué? Que son compartidos y nos ayudan en todo. Sí, Santa. Niños como ellos merecen todos los regalos que podamos darles. ¿Te gustó? Sí. Adiós. 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 ¿Te cuidas mucho? Sí. Rodolfo. 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 Adiós, Steve. Que te vaya bien. Adiós. 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 Adiós, Mau. Adiós. Me confirman que el trineo está casi listo. Los juguetes han sido reparados y resguardados. Santa y los duendes están listos para continuar con su viaje recogiendo las cartitas de los niños. Hoy aprendimos que el amor y la unidad pueden más que el bajo control de calidad de los trineos de hoy en día. Gracias a todos los niños que acudieron a ayudar a Santa Claus. Esta Navidad fue salvada por quienes siguen creyendo y por quienes siguen alimentando los sueños. No dejen de creer, no dejen de ayudar. La magia es creada por todos nosotros cuando decidimos ser parte de ella. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y les deseo mucha salud, mucha paz, una Navidad muy Benchortiana y felices fiestas. Yo un poco adolorido, pero todavía nos faltan regalos por guardar de este lado. ¿Qué pasó? Algo le pasó al trineo. ¿Pero tú podrías ayudarnos? Claro, claro. ¿Te portas bien? Más o menos. Bueno, es honesto. Es lo bueno. Derecha, derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Eso, eso. Lo bajamos. ¡Ándale! Voy a aparecer un elefante. ¿Un elefante? ¿Un elefante? Un dinosaurio. Dice, una, dos, tres. Golpitos mágicos. Mágicos y... Santa. Anda. Una carta. Dice, querido Santa, este año me he portado muy bien. Quiero un Pokémon de una figura de BTS. Un Funko de Albert Scorpano. Tendrás mucho trabajo este año. Y que la isla Benchorteana sea feliz. ¿No se te hace mejor un dinosaurio? Creo que sería más fácil, pero ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacerlo todo. Que por habernos ayudado y por tu buen corazón, puedes tener tus regalos. Pero no te vayas porque tengo algo para ti. No es uno, no es dos, son tres regalos. ¡Guau! Y estos son tuyos. ¿Podemos abrir? ¡Sí! ¿Quién los abra? ¿Quién los abra? Es la figura de Pokémon. ¡Un Pokémon! Vamos a ver. ¡Ay! Es la figura de Alberto Scorpano. Veamos. Con cuidado. Y es la figura de... De Santa Claus en vacaciones. ¡Sí! ¡Oh, mira! Es la figura de BTS. Espero que te gusten mucho. Muchas gracias. Son con mucho cariño y mucho amor parte de nosotros. Gracias. Bueno, ya me voy. ¡Hasta luego! Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió en este lugar? Gracias por lo que me dio Santa. Hola, Iker, ¿cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Sí. ¿Me puedes platicar qué fue lo que sucedió aquí? Trataste lo que dio su teneo. Y, pues, los regalos están por todos lados. Es un delfín, ¿no? Es un delfín. Muy bien. Oye, ¿y qué le dirías a todos los niños para que se porten bien? Que le ayuden a su mamá a recoger todo. Con eso está bien, ¿no? Pórtense bien para que les traiga regalos. ¿Y tú qué hiciste cuando te enteraste? Lo hice muy bien. Y este me tocó Yoshi y una pita me dejó Luis. ¿Es justo lo que pediste? Sí. ¿Y es verdad que fuiste un elemento muy importante para salvar la Navidad? Sí. ¿Y que tu verdura favorita puedes confirmar que es la manzana? Sí. ¿Los regalos? ¿Están pesados los regalos? No. ¿No porque estás muy fuerte? Sí. ¿Qué tan fuerte? Al millón. ¿Al millón? Eso es bastante, ¿no? Sí. ¿Puedes confirmar que es más que 10? Sí. ¿Sí? Oye, noto que tienes, además de tu regalo, algo ahí. ¿Qué es eso que tiene ahí? Un gato. Un gatito benchortiano. Es un gatito benchortiano. Eh, pero le falta algo. ¿Qué le pasó? Se me cayó. ¿Se te cayó? Sí. Pero, oye, me encontré esto. Cuando estaba viendo el trineo, me encontré la patita que le faltaba. ¿Lo podemos arreglar? Estaba así. Estaba así. A ver, vamos a arreglarlo así como arreglamos el trineo. ¡Listo! ¡Se logró! Gracias por todo. De nada. ¿Qué es eso? Mis burbujitas. ¿Son burbujitas? ¿De quién te lo dio? Santa. ¿Te lo dio Santa? ¿Te gustó? ¿Te reíste mucho? ¿Te divertiste? Y le ayudaste a empujar ese regalo. ¿De verdad? Está súper fuerte. ¿Ya te tienes que ir? ¿Alcanzaste a salvar la Navidad? ¿Qué te trajeron? Un lego. ¿Y tú pediste un lego, verdad? ¿Y cómo le hiciste para que apareciera así? Con polvos. ¿Con los polvos? ¿Polvos mágicos o qué? Polvos mágicos. ¿En serio? Oye, y me dijeron que cargaste una caja súper pesada. ¿Cuál cargaste? Esta. ¿Esa? ¿Tú solo? ¡Guau! Oye, pues gracias por salvar la Navidad. Pues, muchas gracias por ayudar. Gracias por salvar la Navidad. De nada. De nada. Ok. Ok. Hay tijita de pastadilla. Querido santa, ya sabes que yo soy Valentina. Muy bien. ¿Pero no es bala? Querido santa. Evidentemente, ¿cuál? Pues, pues, pues. Gracias.